Uno de los momentos más locos del Mississippi con la veneno es este en el que sus padres se la encuentran por primera vez en persona. Es decir, los padres ya la habían visto en televisión porque alguien se le habría dicho nada. Oye, tu hijo, Joselito ahora está en la tele enseñando las tetas. Mírala, mírala, que está cambiado. Eso también tiene que ser. Eres de un pueblo de mierda. Y llega un vecino y te dice, tu hijo que se ha ido, te dice, tu hijo está en la tele enseñando las tetas. No, y aparte la madre, el hermano de la madre, o sea, el tío de la veneno, era gay y ella esto lo llevó siempre fatal. La tía es, supongo que medio franquista, medio tal, y lo llevó siempre fatal y por eso odia, le pegaba y le llamaba maricón porque tenía a su hermano en una situación similar. Y en este vídeo vais a ver cómo por primera vez se encuentran frente a frente los padres y ella. El padre automáticamente le da un abrazo, que es lo que tiene que hacer un padre, y ella le da un abrazo, pero bueno, pone una cara como de, ay, Joselito, ¿qué haces? Si su hijo estuviese aquí, ustedes le darían un beso. Claro. Hombre, yo soy tu madre y lo perdono, ¿qué madre no va a perdonar un hijo? Pero que… ¿Cristina? Me bajó el padre. ¡Muy lindo! Me lo estima el padre, Dios. ¡Oh! ¡Ojo a Pepe Navarro ahora! Bueno, la madre pasando y mira a Pepe Navarro, Pepe Navarro en el momento más inoportuno del momento… ¡Pero Pepe Navarro! ¡Pero Pepe, tío! ¡Pero Pepe! ¡Pero Pepe, como la harías de ti, cabrón! ¡Qué rumpió! ¡Qué tirón, una puta la parada! ¡Por favor, yo os ayudo! ¡Pero Pepe! ¡Pero Pepe! ¡De repente viajamos! ¡Se puso muy nervioso!